No más pobres en un país rico, decía Pedro Castillo. Resulta que en diciembre del año pasado el mandatario cobró un aguinaldo de 16.000 soles, cuando solo le correspondían 300, según los expertos. En aquella oportunidad recibió entre su sueldo y la bonificación un total de 32.000 soles. Este año percibió lo mismo en julio, gracias a un abono extra de 15.700 soles por un decreto de urgencia cuyo número no se transparenta en la planilla, sumado a su salario de 16.000 soles y su gratificación de 300 soles. Todo indica que el jefe de estado olvidó una de sus principales promesas de campaña. En mayo de 2021, durante el debate presidencial que se realizó en su natal Cajamarca, Castillo aseguró que renunciaría a su sueldo de presidente y que reduciría la remuneración de los ministros de estado. La riqueza que es para los peruanos tiene que ser para los peruanos. Renunciaré al sueldo presidencialista y bajaré el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle al pueblo peruano, para darle a las personas más vulnerables. Un mes después, tras ganar las elecciones generales, ratificó las palabras en calidad de presidente electo. Un poco a la maldad que llegando a nosotros a asumir ya oficialmente este mandato, vamos a renunciar al sueldo presidencialista y se va a renunciar y vamos a reducir los destinos en el país con el sueldo del maestro. Sin embargo, una vez instalado en el poder, no renunció a ningún depósito. Incluso según el portal de transparencia de presidencia del Perú, en agosto de 2021 cobró más de la cuenta, 17.600 soles, por un reintegro de tres días de julio. Sus ministros, por su lado, también tuvieron un jugoso depósito en fiestas patrias. En su mayoría cobraron 53.666 soles, por 30.000 soles de sueldo y 23.666 soles de aguinaldo. Entre los beneficiados se encuentran los principales defensores de Castillo, Aníbal Torres y Alejandro Salas. Pago extra sospechoso. El expresidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Juan José Martínez, explicó que en el caso de los ministros la bonificación se encuentra regulada bajo la ley. Número 30057 del Servicio Civil. Desde 2015 aproximadamente se emitió un decreto supremo para que la paga de los ministros se rija por la ley del Servicio Civil. Por eso reciben un aguinaldo casi igual a su sueldo. Esto no ocurre con el presidente, quien solo debería percibir 300 soles en julio y diciembre, precisó a Perú 21. Añadió que en sus años de servicio nunca había visto un pago extra por otro concepto para los presidentes por fiestas patrias o Navidad. Lo mismo señaló el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. El aguinaldo presidencial es de 300 mil soles. No hay más. Ese pago especial vía decreto de urgencia se ve raro y es sensible. El presidente hasta anunció que iba a dejar su sueldo y ahora ver un pago extra en julio no es normal. Eso nunca ha pasado, sostuvo, a la vez que hizo un llamado al Ejecutivo a esclarecer los hechos.